Soy Millán y mi blog es millandasairas.com Ser descubridor de mi nube ha sido la oportunidad que ellos mismos me han brindado de descubrir a lo largo de seis meses distintas partes de La Rioja por mi cuenta. He podido descubrir el ambiente de la calle Laurel de una manera diferente. Tuve la oportunidad de reconocer un poco más de la cultura a través del Museo Burs, por ejemplo, y una manera diferente de arte. También a través del románico Burs, porque al fin y al cabo el románico tiene bastante impacto en toda la zona y son muchos los monumentos que hay en los distintos pueblos y localidades de La Rioja. ¿Qué le podría recomendar a alguien que quisiera a lo mejor disfrutar de paisajes y conseguir buenas fotos por el tema paisajístico? Está claro que lo vas a poder asociar muchísimo siempre a lo que es el vino, la denominación de la Rioja y por lo tanto tienes realmente la oportunidad de conocer cómo funcionan muchas de las bodegas que hay en estas zonas y saber cómo funcionan, de dónde vienen, cuál es su historia. O incluso ver procesos tradicionales, ahora que todo está tan mecanizado y a lo mejor los procesos pueden ser un poquito más industrializados, pues llegado el momento, el poder ver el proceso de pisado de uva o una prensa puede ser algo que realmente te aporta algo más. La verdad es que de La Rioja me vine con unas ideas preconcebidas y me estoy marchando con una perspectiva completamente distinta. He podido descubrir realmente un montón de posibilidades a nivel de naturaleza, a nivel de paisajes y a nivel de cultura y de gente. Termino esta experiencia y me voy de La Rioja sabiendo que todavía me queda bastante por descubrir y estoy seguro de que no va a ser la última vez que esté por aquí.